Bienvenidos a este vídeo sobre Adobe XD. Mi nombre es Javier Iglesias y soy diseñador UX, UI e ingeniero en diseño industrial y desarrollo de producto. Adobe XD es una herramienta dedicada al diseño de experiencias de usuario. Nos va a permitir diseñar y modificar gráficos vectoriales que serán aquellos elementos con los que vamos a diseñar nuestra interfaz, generalmente orientado a un proyecto de diseño web o app. Adobe XD nos va a servir también para crear prototipos interactivos de nuestra interfaz y probarla con usuarios para comprobar si nuestra aplicación es intuitiva. Esta herramienta ofrece un espacio de trabajo muy fácil de usar, con múltiples herramientas para la creación de formas donde podremos modificar todas las propiedades y crear desde la forma más sencilla hasta el diseño más complejo que nos podamos imaginar. Esta herramienta también nos va a permitir modificar las herramientas de color y de texto para crear así paletas de colores y utilizarlas a lo largo de nuestro proyecto o distintos estilos de caracteres en función del contexto en el que los queramos utilizar. Una de las funciones más útiles de este programa es la creación de componentes que van a ser aquellos elementos a los que vamos a recurrir para repetir en múltiples pantallas y de los que podremos crear múltiples estados que serán aquellos contextos que les daremos a estos componentes en función del contexto en el que van a ser usados. El otro apartado de Adobe XD es la creación de prototipos interactivos. Este programa nos va a permitir crear vínculos entre las diferentes pantallas y los diferentes elementos de nuestro proyecto y animarlos. Podremos establecer distintos tipos de triggers o desencadenantes si tocamos un botón, si arrastramos una pantalla o incluso crear comandos de voz y veremos cuáles son las opciones que pueden desencadenar este tipo de triggers. Por último, Adobe XD ofrece una muy buena integración con otros programas de la suite de Adobe, incluso con Sketch o con herramientas de desarrollo y nos ofrece múltiples opciones para exportar los recursos de nuestro proyecto. Igualmente si queremos compartir nuestro diseño o nuestro proyecto con un cliente, tendremos múltiples opciones para configurar la forma en la que se comparte, ya sea con cliente, como bien decimos, o con nuestro equipo de diseño o de desarrollo. Hasta aquí este vídeo sobre Adobe XD. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Adobe XD, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.